en el momento gamer de este programa vamos a repasar assassin creed valhalla uno de los últimos tanques de este año y que tiene un pie en la nueva generación y otro en la que se va y eso dejó lo mejor para la etapa final del año con esta nueva entrega entre asesinos y templarios en esta ocasión el juego transcurre en plena época vikinga gracias a la gran aceptación de la serie history toda la tradición vikinga lleva una gran aceptación en los fans y bajarla no fue la excepción en su lanzamiento vendió el doble que odyssey su predecesor en valhalla controló a eivor personaje femenino o masculino que buscará encontrar un nuevo hogar para su pueblo en inglaterra mientras se convierte en leyenda tal vez un poco más alejado de los primeros juegos de la saga este nuevo assassin se mete de lleno en la mitología vikinga presentando los diferentes relatos folclóricos y leyendas con misiones secundarias así más allá de la campaña clásica con otros arcos argumentales valhalla se nutre de toda su ambientación totalmente inmersiva los paisajes la banda sonora las canciones en barco mientras buscamos el siguiente pueblo para saltar nos hace sentir a todo su esplendor la época histórica que representa un juego con más de 50 horas con muchísimas cosas para hacer desde mejorar nuestro asentamiento duelo de bebidas rimas al mejor estilo freestyle jefes especiales y mucho más secretos en este nuevo assassin creed valhalla es un juego súper completo divertido aunque en cierto punto se aleja del sigilo y la lucha histórica entre asesinos y templarios tan particular de la saga por otro lado en la parte gráfica la iluminación es un párrafo aparte como la mayoría de sus escenarios sin embargo a veces se nota que trataron de adecuarlo para la generación de consolas que se va seguramente las nexgen que están en camino van a sacarle jugos a cada rincón de valhalla en su jugabilidad valhalla explota al máximo el foco rpg para mejorar el armamento como también el árbol de habilidades del personaje su sistema de combate es algo ágil y correcto no sé si algo mejor de lo que vimos anteriormente pero cumple y está muy bien los enemigos son bastante previsibles y torpes con lo cual no van a generar grandes problemas así que el fuerte no es la inteligencia artificial en estos enemigos podremos optar por utilizar armas en ambas manos generando muchas más combinaciones de combate sumada a la vuelta de los escudos assassin creed valhalla no defrauda ni a propios ni a extraños un juego lleno de acción muy atractivo y entretenido con más de 50 horas jugables y con un próximo contenido descargable me parece que alba es jala para rato